Las vías de tren atraviesan todo Tokio. La estación de Tokio es una réplica de la estación de tren de Ámsterdam. Sobrevivió a los bombardeos durante la guerra y sus características occidentales son una inspiración para los artistas. Aquí el Shinkansen proporciona una vía de escape a la fuerza del planeta Tokio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!